Cada que te vi en la recámara tocar con rubor, con rubor tu cara Cada que te vi, mujer simple, sencilla Volvías del pueblo con tu bolso de compra Cada que te vi, la bóveda celeste, la de mi mente A su infinito puso, puso otra estrella Amar tanto, te vuelve egoísta y posesivo Temes de arranque, ese precioso Y ahora yo, yo fuera tu bien máximo Ya que la euforia la atemperó el diario Abandoné exigir sin barrera Sin barrera ser amado Pinté, te enmarqué a mi manera Te hice y rehice, mi aquimera Cada que te vi, madera y forja De mí cambió madera Perfecto cuadro, pincelé y confié En sueño de dicha compartido Cada que te vi, cada que te vi, fue sin penas mi mundo Un trocito de memoria, me obsequies uno Uno por haberte amado Que nadie diga Nadie si mal te tenía Fue falsa mi salida, extraví el juicio Abandoné tu celeste arco Mi firmamento de vacío y estrella Mi firmamento de vacío y estrella Mi firmamento de vacío Ofico de vacío y estrella